¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que bien. Bien, les traigo el tercer y último compilado, tal y como lo prometí, de la CPC RetroDev 2020, no lo aclaré nunca, por las dudas lo aclaro ahora, es la competencia que se realizó este año de juegos precisamente para el Amstrad CPC. En este tercer compilado vamos a ver los últimos juegos que descargué, son 8 en total, al igual que en los anteriores videos, de un minuto de duración aproximadamente en promedio, ¿no? Cada uno. Algunos no, lo comenté en los anteriores reviews, algunos no son de la partida, por una cuestión de compatibilidad con el emulador, no logré hacerlos andar. Así que bueno, con esto ya finalizamos la trilogía, el tercer y último compilado. Espero que hayan disfrutado de los anteriores, que disfruten de este, por mi parte contento de haber podido armar el compilado, no siempre uno dispone del tiempo. Así que bueno, los dejo con él. O sea, hasta la próxima, cuídense. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.